Hoy vamos a hablar del hierro como elemento mineral esencial para la vida humana. El hierro es un elemento metálico que forma parte de numerosas proteínas como la hemoglobina, que está presente en la sangre y que facilita el transporte de oxígeno a todos nuestros tejidos. Y asimismo procura tomar el ácido carbónico que se forma durante el proceso de la combustión celular y como anidrido carbónico lo transporta hasta nuestros pulmones. Más allá de que el hierro forma parte de la hemoglobina, está también en otros componentes, proteínas importantes como la mioglobina, que constituye una parte importante del músculo. De hecho, la mioglobina es la que facilita la disposición de oxígeno por el músculo para la obtención de energía. Y además, el hierro forma parte también de unas proteínas denominadas citocromos que tenemos en todas nuestras células y que son responsables, entre otras funciones, de la respiración celular. Por consiguiente, sin hierro no es posible la vida. El hierro forma parte además de otra serie de catalizadores, algunos de ellos implicados en lo que se denomina el sistema de defensa antioxidante. Nosotros necesitamos ingerir una determinada cantidad de hierro diaria, los adultos, en torno a 12 miligramos. Y eso, fundamentalmente, es posible a través de la ingesta de carne, que en el fondo procede del músculo de los animales tras el sacrificio, y también de otros productos como, por ejemplo, el hígado o derivados de sangre, como pueda ser el caso de la morcilla, o derivados cárnicos, como son los embutidos. La deficiencia de hierro provoca anemia ferropénica y una deficiencia continuada de hierro en la infancia conduce a un deterioro de la capacidad cognitiva. Y si no se corrige de forma precoz, ese deterioro cognitivo continuará para el resto de la vida. El suministro en cantidades apropiadas de carnes y de productos cárnicos facilita no solo que llegue hierro a nuestra célula, sino que la biodisponibilidad del hierro sea elevada. El hierro que se denomina hierro hemo, que precisamente es el que está en la hemoglobina y en la mioglobina y en los citocromos, es un hierro muy fácilmente biodisponible, es decir, lo podemos asimilar durante los procesos de digestión y absorción de manera muy fácil, en comparación con otras fuentes de hierro que están particularmente en los vegetales o hierro suplementado cuya absorción es muy pobre. La absorción de hierro se facilita también con la ingesta de algunas vitaminas, como puede ser la vitamina C. El hierro es un elemento fundamental para nuestra salud e influye decisivamente en la prevención de numerosas enfermedades. ¡Gracias!